Hola que tal bien a tu canal al estilo Chef Roger Les vamos a preparar un riquísimo puerquito en salsa verde Pero con muchísimas verduras Vamos a estarle dando vuelta a un clásico puerco en salsa verde Pero lo vamos a hacer para que sea más rendidor y más nutritivo Agregándole muchas más verduras Y haciendo una preparación en la que se vuelve mucho más rendidor Ya verás que está súper fácil Yo lo voy a hacer con carne de puerco Pero lo mismo lo puedes hacer con algún otro tipo de carne Como puede ser pollo o puede ser carne de res Que te funcionaría de la misma manera Solamente hay que ajustar los tiempos de cocción de la carne Pero ya verás que casi en la parte final tenemos el guisadito terminado Ya sabes que si quieres más recetas de este tipo No te olvides dejarme un pulgar arriba Dejar un comentario es importantísimo De que quieres más recetas nutritivas, saludables, con más verduras Ponme en los comentarios, es importantísimo Pero bueno, vámonos a ver la receta Y al final te platico un poco más acerca de ella Vamos a utilizar carne de puerco Aquí tengo 750 gramos de maciza Pueden utilizar pierna, falda O incluso utilizar carne de res Ya saben, ustedes son los chefs en su casa Por este lado haremos una salsa verde Tengo 500 gramos de tomatillo Que por cierto, les recomiendo que utilicen de este Así evitan lo amargo o ácido que pueda salir su salsa Además también quiten el rabito muy bien Y recuerden lavarlo con agua y jabón Así aseguran el mejor sabor Tengo también un par de dientes de ajo Un trozo de cebolla Un par de chiles al gusto Y cilantro Las verduras que utilizaré en esta ocasión Son ejote porque estaba bastante barato Y unos champiñones que tenía ya en casa Ustedes pueden utilizar la verdura que sea de su gusto Lo más tardado de esta receta es la carne Así que comenzaremos cocinándola Pondré en una ollita con agua Le agregaré unas especias Tengo 4 pimientas Un clavo de olor Y una pizca de comino Agregamos sal Y cocinamos hasta que esté suave En olla regular Tarda aproximadamente 1 hora Y en un olla express En 30 minutos ya la tenemos lista Para la salsa cortaré en trozo La cebolla, el ajo y los chiles Y las verduras también las cortaremos Al ejote le quitamos el rabito Y después cortamos el tamaño de su gusto Los champiñones pues recomiendo en cuartos Recuerden lavarlos Aquí en la caja de la descripción Les dejo el video del como y por qué se lavan Vámonos a cocinar Comenzaré con los cejotes Que son más tardados de cocinar Pondremos en una sartén Con un poquito de aceite Y cocinamos a fuego medio Aquí le pondré un poco de sal Tapamos y movemos ocasionalmente Vean como van aquí Se van dorando poco a poco Y ya los tenemos cocinados Y quedaron doraditos Los vamos a reservar Aquí mismo pondré los champiñones Y también los vamos a cocinar Con la misma manera Solamente agregamos un poquito de sal Si es su gusto Y miren como van quedando Bien doraditos Ya listos Los reservamos junto con los cejotes Y en este mismo sartén Para no ensuciar más Pondremos el ajo La cebolla y el chile A citronar Agregue solamente un poquito de más aceite Y esperamos a que estén listos Ahora sí Agregamos los tomatillos Que tenemos bien lavados Y los vamos a cocinar aquí Para que se vayan dorando A fuego medio Miren como van Y así es como nos quedan Los tomatitos ya cocidos Esto lo vamos a pasar En nuestra licuadora Esperaremos simplemente A que la carne esté cocinada Cuando la carne ya esté en su punto La vamos a ir quitando Y reservando Y quedó un poquito de caldo Esto es perfecto Porque es lo que vamos a utilizar Para licuar nuestro tomate Lo agregamos aquí Junto con todo lo que tienen Y también agregamos el cilantro Y licuaremos esto muy muy bien La carne que ya está cocinada Simplemente la vamos a deshebrar Y ahora sí Vamos a guisar todo En el mismo sartén Para no ensuciar más Pondré la carne ya deshebrada Y la sofreímos ligeramente Después de unos minutos Le pondré la salsa que licuamos Y vamos a mezclar muy bien Aquí ya se estaba pegando la carne Pero esto doradito Que queda pegado Le viene genial al guiso Porque le da mucho más sabor Vamos a dejar unos minutitos Para que se integren los sabores Y al final agregamos la verdura Porque ya la teníamos cocinada Ahora sí Solo dejamos a que suelte el hervor Y está listo Ustedes aquí ajusten La sal y el líquido Que esto es al gusto Lo pueden querer más espeso Más aguadito Y la sal ustedes deciden Que por cierto Este guiso queda muy rendidor Anoten tu receta Y vamos a probarlo Y ahorita les platico Un poco más Aquí estoy con mi carnita Mi guisado La verdad es que Se ve muy bien Y salió bastante rendidor El sartén quedó lleno 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 Pero vamos a ver Que tal sabe Que es lo importante Está buenísimo Es más Pruébenlo ustedes Verdad que está muy bueno Nos ha quedado buenísimo Este guisado Tiene muchísimo sabor Por todos lados La salsa está muy buena La carne está muy buena La combinación de verduras También está muy buena Déjenme decirle Que lo tienen que hacer Sí o sí Y ahorita van un poquito Más de tips Recuerda que al inicio Te comenté Que puedes utilizar La carne que sea de tu gusto Solamente ajusta Los tiempos de cocción En cuanto a las verduras Pues bueno Puedes tú elegir Qué tipo de verdura utilizar Yo en esta ocasión Estuve utilizando El ejote Porque es muy económico Es una verdura económica Que la puedes explotar muchísimo Y no es tan usado En la cocina mexicana No hay muchos platillos Que lleven ejote Naturalmente Pero como ya sabes Lo que hemos estado haciendo Aquí Estamos agregando Las verduras Aunque no los lleven Los platillos De manera tradicional Pero podemos integrarlas Y en esta ocasión El ejote Queda muy bien Con la carne de puerco Estuvimos poniendo Champiñones Porque ya los tenía En mi casa Había comprado Champiñones El fin de semana Así que decidí Utilizarlos Para que no se vayan A quedar O esperar Hasta que haga Un platillo específico Con champiñones Dije Vamos a utilizarlo Probablemente Estos no son tan económicos Pero yo ya los tenía Así que decidí Utilizarlos Esto es lo que puedes hacer Con todas las verduras Que tengas Si tienes las verduras En tu casa Es súper fácil El que las puedas Integrar a tus guisados Por ejemplo ¿Quieres agregarle Berenjenas a este platillo? Pues bueno Ya sabes Guizarlas un poquito Y se las integras En la parte final Lo mismo puedes hacer Con coliflor Con pimiento Con calabaza Con zanahoria Con chayotes Con la verdura Que tú quieras Y la que sea de tu gusto Para ti Y tu familia La puedes integrar A los guisados Y ya tienes guisados Más nutritivos En esta ocasión Lice de cebrado Para que incluso Sea más rendidor Es un plato Más sustancioso Y te puede servir Incluso para una taquiza O guisados Porque yo he visto Que la mayoría De las taquizas Tenemos la costumbre Hacer los guisos En base a pura carne Y por qué no También podemos agregarle Las verduras A los platos Que sean como guisados Además Lo haces más nutritivo Recuerda que En la caja de la descripción Te dejo los enlaces A más videos De este tipo También te dejo Los enlaces A nuestras redes sociales Tenemos tiktok Tenemos facebook Tenemos instagram Tenemos youtube Y el canal de youtube Que por cierto Me ayudas muchísimo Si vas Y te suscribes Al canal de youtube Tenemos poquitas personas Ahí aún Estamos subiendo Más videos Son videos Súper rápidos Intuitivos Con subtítulos Para que llegue A todo el mundo Así que Apóyame en este canal También Recuerda que Aquí en pantalla También vas a ver Algunas tal recomendaciones Para ver cualquiera De ellas Simplemente Dale click En la ventanita Y te voy a llevar De inmediato A que lo veas Así que Por lo pronto es todo Nos vemos A la próxima Chao Chau 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 Chau